Y aquí en la Ciudad de México, la Procuraduría y el Tribunal de Justicia de la Ciudad ofrecieron una disculpa pública a Lorena González Hernández, quien estuvo casi siete años en la cárcel, acusada injustamente de haber participado en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el hijo del empresario Alejandro Martí, ocurrido esto en junio de 2008. Toda la información de Arturo Sierra. De pronto, me encontré en una celda llena de vacío, oscuridad y frío. Me costaba creer mi realidad. Las autoridades me habían fabricado una figura monstruosa de criminal, pero estaban equivocados. Fabricaron a una Lorena que no era yo. Y una vez más, una mujer inocente se encontraba en prisión. Semanas después del secuestro del hijo del empresario Alejandro Martí, la Procuraduría Capitalina que encabezaba Miguel Ángel Mancera, acusó a Lorena González Hernández, entonces elemento de la Agencia Federal de Investigación, de ser integrante de la banda de secuestradores La Flor y haber participado en el retén, donde fue interceptado el vehículo en el que viajaba Fernando Martí y su chofer el 4 de junio del 2008. La Lore fue ingresada el 1 de noviembre de 2008 al Centro Femenil de Santa Marta, Catitla. En abril de 2010, la Policía Federal detuvo a Marielena Ontiveros Mendoza, la güera, integrante de otra banda, Los Petricholet, quien aceptó su responsabilidad en el operativo para secuestrar al joven Martí. Yo me fui dando cuenta poco a poco que no se trataba de ningún narcotraficante, sino que era de Fernando Martí. Por un tiempo, hubo dos mujeres procesadas por el mismo delito, Lorena González por el fuero local y Marielena Ontiveros por el fuero federal. Pero fue hasta que el entonces procurador capitalino Rodolfo Ríos se desistió de la acción penal en su contra que Lorena pudo obtener su libertad el 17 de julio de 2015. Su defensa había ganado 31 amparos. Aún así, pasó 6 años, 10 meses y 11 días en prisión. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por mi conducto y a nombre de todo el personal, de frente, con todo respeto, has visto el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa pública al honor de Lorena Hernández González y a su familia por las afectaciones ocasionadas, por la violación a sus derechos humanos. Lorena González aceptó la disculpa, pero solo eso. Ese tiempo ya nunca me lo van a devolver. Se lo robaron. Y ese dolor nunca va a desaparecer. A pesar de que ellos reparen integralmente el daño, las secuelas van a continuar. Yo soy víctima y yo perdí mucho. Tuve daños materiales e inmateriales. Y sí exijo que se me devuelva, porque eso es parte de la reparación. Yo no tengo miedo. Qué difícil. Y nada más decir una cosa. Ella es detenida. Dos años después ya las instancias federales habían detenido a la persona que realmente había participado en el delito. Y se tardaron cinco años más en desistirse las autoridades de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!